Por ahora, se ha ofrecido esta facilitación del diálogo a través de un espacio físico y la presencia de un miembro de iglesia. Los obispos me han delegado a mí para presidir esto, porque ellos están fuera del país. Estamos esperando cuál es la respuesta de las partes en cuanto al día que quieren encontrarse. Por separado, las dos partes manifiestan voluntad de encuentro. Ahora, cuándo ese encuentro se puede realizar depende de la voluntad de ellos. Un ámbito físico y facilitar el diálogo en base a la verdad, a la fraternidad, a la sinceridad. El conflicto lo pueden resolver por muchas vías, por vías de decisiones políticas, por vías de decisiones gremiales, o por encontrar juntos caminos y dentro de ese camino metas, que me parece que es lo más importante. Evidente, son 18 días ya sin clases, pero además de los días sin clases, que son muy importantes, hay un hecho que es que hace 18 días que hay gente en la ruta, y esto es una escalada que uno no sabe dónde termina. Uno sabe cuándo comienza, no cuándo termina, uno sabe cómo comienza, pero no cómo termina. Bueno, decimos que se pueda repetir. En el 2007 el encuentro se hizo, también en Pregunta y Dovino, si es en el ámbito del dictado de Viedma, dio resultados. Esperemos que en el 2009 podamos encontrar resultados. Cualquier postura que nosotros digamos en este momento, entorpecería cualquier encuentro de diálogo, es decir, nos convertiría en jueces y no en facilitadores de un encuentro.